El problema de nosotros es que nosotros aquí estamos defendiendo la tierra, el agua, estamos por los bienes naturales. Sabemos nosotros que aquí es nuestro de nosotros, estamos en lo derecho, porque nosotros tenemos el título, tenemos la fotocopia del título ancestral de nuestro territorio, por eso estamos luchando, aquí en esta vega de La Chotal, aquí trabajamos todos. Y el lunes pasado que venimos a trabajar, nos encontramos aquí con el señor Aquilino Madrid, Simeón Madrid y Juan Aldair Madrid, estuvimos allí discutiendo por esta tierra. Él, Aquilino Madrid, negoció esta tierra con la empresa, él ya no tiene nada que ver aquí, que a él le dice que él no ha negociado con la represa, y eso es mentira, él negoció todo, con la lista que tenemos de los que vendieron, que aparece él allí y otros, todos los que vendieron. Siempre los está molestando, siempre cuando nosotros sembramos las milpas, los frijoles, los echa los animales, las vacas, aquí, aquí andan las vacas, aquí andaban ahora. Entonces nosotros dijimos que ya dejara de andarlos molestando, ya no queremos más amenazas, porque lo que hacen es amenazar, porque él anda un 22, con ese los amenaza a nosotros. Entonces, es lo que ya le dijimos, que ya deje de andarlos molestando, amenazando, haciendo daño con los animales, que ya no queremos que los esté haciendo daño, porque él ya no tiene nada que ver aquí, porque él lo vendió a la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!